...y una derrotas, con 18 goles a favor y 5... ...para ayudarle a destacar más... ...balón interior, Veciro en profundidad, llega Caramón, saca el centro, despeja la defensa, córner... ...en este caso, por parte de... ...espera el corneo... ...lo pone Cancelo, balón al área, el remate... ...oool... ...del Inter, el segundo, decía Andrés... ...que puede llegar finalmente, más ligero, más animado, y otra vez Sanzib... ...ahí va Caramón, no llegó Caramón, blocó Pugioni... ...y está saliendo el pervento... ...juega el Inter, lo hace Cantereva... ...esta personalidad en un momento donde está desanimado, y se nota que está desanimado... ...yo creo que de verdad tiene mérito el chico... ...la apertura de Caramón, viene al corte Skriniar... ...Caramón... ...dejando la pelota... ...un negativo importante... ...quiere llegar Caramón... ...no estuvo acertado en el pase... ...Matías Vecino va a ser la vigésimo... ...segunda derrota de la temporada... ...3... ...Candreva, Cancelo, Caramón... ...pica la pelota... ...llega Cancelo, mete el centro... ...el Benevento a la... ...se pone de enganche y Candreva... ...a la izquierda en lugar de Perisic... ...que podría ser la... ...la opción más... ...más obvia... ...le dice Javier Gutiérrez a través de las redes sociales... ...eh... ...yo cancelo... ...Caramón... ...perdió la pelota... ...el equipo de Spalletti... ...cuidado ese balón fuera... ...va a presionar evidentemente a la Lazio... ...y a la Roma... ...les va a superar ambos... ...eh... ...iba a decir el equipo romanos... ...que los dos son romanos... ...esta jornada... ...26 de... ...de la Liga Italiana... ...sí... ...está claro que anímicamente... ...para la grande Sitte... ...espera que va Caramón... ...metió en la cabeza Caramón... ...despeja la defensa del Benevencio... ...de la segunda parte... ...tirado sobre el césped... ...de ahí que el árbitro haya querido... ...haya querido añadir... ...más tiempo... ...a esta segunda mitad... ...que claro con el 2 a 0... ...césped según mi opinión... ...con mucha ansiedad... ...mucha presión... ...que... ...no supo... ...no pudo... ...cuidado esta... ...ahí va Caramón... ...la pone Caramón... ...recibe Candreva... ...le puede pegar... ...el tiro bloqueado... ...bueno... ...a veces son necesarios también... ...esta tipología de enfrentamiento... ...por cierto que mi tocayo... ...y amigo Miguel Ángel Daza... ...me dice que... ...dos victorias... ...en las últimas... ...tres jornadas... ...y vamos a ver cómo llega... ...para ese tramo...